El gerente médico de la CAA costarricense de Seguro Social, Roberto Cervantes, dijo durante conferencia de prensa esta tarde que la mayoría de los funcionarios de la CAA costarricense que están apoyando la huelga laboran en la zona sur del país. Detalló que el 60% total de los funcionarios trabajan en esta región. Asimismo, informó que este lunes en el Hospital Escalante Pradilla se registra un 30% por afectación, en el Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito un 27% y en el Hospital de Ciudad Neili un 8.1%. Sobre la región Brunca, que es una región que sí hemos estado analizando lo que ha sucedido, porque en estos momentos como región es la que se mantiene todavía con un nivel de paro importante. En este momento, de los pocos empleados que están en paro, el 60-70% corresponde a la región Brunca. La ventaja es que en la región Brunca tenemos mucho recurso. Hay también regiones vecinas, como es el caso del Hospital de Quepos, que tiene salas de operaciones, camas, nos puede ayudar, el Hospital de Ciudad Neili tiene camas. Entonces, estamos sí, en efecto, pensando con el San Juan de Dios y con otros centros, la posibilidad de llevar especialistas a esta zona para que ellos sean los que resuelvan ahí mismo. Obviamente, podemos contar también con el Escalante Pradilla, con el Tomás Casas, con todos ellos. La información la brindaron tanto el gerente médico como también el presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya.